Socorro que alguien venga a ayudarme No se si pirarme o seguir aquí jodiendome El pasado es una extraña sensación De romper el corazón y seguir para adelante No te confíes que la vida no es pa' siempre La muerte te espera pa' ponerte los brilletes Intente ser fuerte de verdad que no me sale Como no me sale sonreír al despertarme Me matas a mi y yo mato mis neuronas La vida por etapas, la tomas o la dejas Tengo taquicardias por culpa de tu cama La mentira es fuerte pero la verdad se afronta Recuerda bien donde dejaste mi calma Ya que volveré y la voy a reclamar No tenía pa' pillar, primo he vendido el alma No sirve de nada, me la prefiero fumar Quiero joyas y condón por la parte de adelante No me quitaré del medio, lucharé, se es importante No sé por dónde voy, ya estoy viendo elefantes Escribía letras, bailando borracho jarte Miré en tus ojos y vi un pipa regalándote El tiempo no se recupera, mío tiene bastante En mi hígado más de 19 cortes Me sobran motivos para odiar al ignorante Colega, con mis rapeos tiemblan los parques Viajo de pie en mi cabeza, la birra en mis pasaportes Ese Pablo Picasso en tu portar suelto mi arte En tu coño mi flujo cuando dejas penetrarte Antes no me hablabas y ahora sobran tus palabras Harto de pijas, bobas, obsesionado por marcas caras Nosotros mar de huomo, de ropa, mazo extraña El barro y la cerveza forman parte ya del chándalo Sirve vida sana, pa' islao se ve la rutina Negrita medicina, brugal mi vacuna Vente por la zona, verás adrenalina A la droga se llevo neuronas y mi corazón alguna Soy el gato negro aportando negatividad a tu vida La caridad entre cartones, el que no tiene comida La impotencia y rabia de una batalla perdida Un loco mal del coco que solo lo entiende la bebida Doblao la vida pone más pruebas que sao Debata más inconveniente que un forense Le dije a la rubia chao y me quedé con la mau Hasta que me canse y me la sudo lo que piense Usted VTHC, minutos de vida taché Un asesino en mi cancha como Uche Tú mi zorra y yo tu listo mapache La mente gana al corazón por mucho que luche Respira frío al verme, soy tu sexto sentido Acechan falta más del pasado pa' encontrarse conmigo Mucho licor en mi hígado adquirido En mi cabeza un látigo y un demonio dando al ángel castigo Con estos perros ni normas ni doctrinas Sobra pollas, faltan jodidas proteínas Veo el rojo similar entre tu tanga y mi retina Ya, 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 ya Gracias.